¿Domelipa le dice perra a Brianda? ¿Max nos dice que ya no puede estar solo? ¿Fer y Kevlex se siguen peleando en redes sociales? ¿Las amigas de I am Fer le mandan indirectas a Max? ¿Muchos dicen que sus amigos se burlaron de él? ¿Brianda quiere dar lástima porque llora de todo? ¿Ignacia dice que Kevlex no se quiere casar con ella? ¿La pancita de Nicole ya está muy grande y su mamá la llama llorando? Todo eso y mucho más a continuación. ¡Hola, hola mis chiquitas y chiquitos preciosos! Bienvenidos al canal. Ya saben que aquí siempre estarán informados de todas las noticias y novedades que ocurren en TikTok. ¡Así que comencemos! Y vámonos con I am Fer. Ya que nos dijo que ya tiene perfil en Spotify. Y es que muchos dicen que su canción realmente está pegando. Sin embargo, ella se ha estado peleando en redes sociales. Ya que supuestamente Kevlex le había dicho que las canciones de ahora no se entienden. A lo que ella le dijo, perdón para los que no entienden, cante en chileno Velocity. Y luego dijo, para los que dicen que no se entienden ni verga, les informo que irá maqueta. Y aquí ya está lista para que la escuchen y dejen de criticar. Y también nos dijo, llenar tus vacíos enfocándote en ti es superior. No tenemos nada que perder, nada que ganar, nada que desear. Excepto hacer nuestras vidas una obra de arte. Y bueno, otros dicen que Max todavía no la supera. Y que le anda tirando indirectas. Ya que supuestamente todos dicen que no se le entiende a la canción de Fer. Y su amigo estuvo cantando y él dijo, se le entendió clarito. Sin embargo, otros creen que la extraña demasiado. Ya que nos dijo, ya no puedo estar solo. La miro pensando, ¿cuánto faltará para que empiece a odiar? Hoy comenzó otra parte de mí para ustedes con mucho amor del mundo. Aprendiendo a ser mi propio productor. Sin embargo, muchos chicos se han estado burlando de Max. Ya que dicen que Max está buscando qué amigo le falló. Me van a pasar todos el celular. No creo muy amigo, ¿sabes qué palas? ¿Quién se la clavó? ¿Quién fue? ¿Quién fue el palo que me traicionó? ¿A quién le van a encontrar los videos? Al que me hizo esto, quiero que sepa que lo entiendo. Es una tentación muy grande. De igual manera, la amiga de Ayanfer nos dijo, dan hasta ganas de mostrar los mensajes de tu amiguito. Y muchos le dijeron, tal vez la indirecta sea para el amiguito de Max. A lo que ella le dijo, no. Y bueno, ahora vámonos con Domelipa. Ya que como sabemos, actualmente está en Corea. Y al parecer se la está pasando muy bien. Ya que ella y Brianda han estado colaborando con estrellas coreanas. Cero, Asterix, muy rico. No sé cómo dar las cosas como deben de ser. Pero ajá, como demasiado pan, se sabe. Y este pedo está rico, solo que no es deslactosada. Entonces ahí te encargo. Sin embargo, Bri nos estuvo contando que activaron el visto de Whatsapp y luego se arrepintieron. Ignoren que no tengo voz. Ayer la Dom y yo activamos el visto de Whatsapp. Para unas cosillas por ahí, ¿no? La verdad es que sí es una vida. Güey, la dame de mando un mensaje en la mañana de que... Ven, vamos a desayunar. Y yo voy a hacer como que no lo vi. Y me manda... ¿No te acuerdas que activamos el visto o qué? No, te recuerdo que ayer activamos el visto. O sea, güey, yo bien cambiada. Y también se estuvo riendo mucho con Sofía. Ya que supuestamente ella llora de todo y hace preocupar a sus amigos. Veámoslo todo a continuación. Ok, así quedamos. ¿Hemos engañado el sistema? Güey, sí, la Bri nos engañó horrible, miren. En este tío, en este tío, se ve súper triste, güey, llorando derrotada. Y luego, bichota. Pero yo le dije, güey, ¿qué te pasó? ¿Por qué estabas llorando en un vuelo? Entonces ahí, ahí sale el rato. Estaba llorando. Pero ustedes, ustedes creerían que está llorando por algo muy triste, güey. O sea, no sé, le rompieron el corazón en una pelea o algo. No, güey. Me dice, estaba viendo una película, güey. Era la reacción de una película. De hecho, eso yo lo subí hace un tiempo a Mejores Amigos y ven el avión y les dije, voy a ver una película. Es que no me acuerdo de una como de amor. Ajá. Dije, voy a hacer un review y les cuento qué tal está. Y después, en la siguiente historia, salí llorando y diciéndoles, o sea, está muy triste. Y nada, este es el video llorando de mí. Güey. Y yo, yo se me quedé como de, pero cuéntame, ¿qué te había pasado? Y yo, no, era una película. Y yo, ah. Pero se entiende, ¿no? Se logró. De igual manera, Domelipe estuvo caminando sola por las calles y hasta le dijo perra a Brianda. Vémoslo a continuación. Serían yo caminando sola en la calle de Corea. Ay, güey. Ay. Ay. Ya se armó el equipo otra vez. El pedo es que voy llegando y ya se compraron todo Corea acá. La loca. Bueno, pero lo importante es que conocí, ay, saludos, buah, sacagranos. Sacagranos. Este. Lo importante es que me compré un Starbucks. Llego, lo único que he comprado en Corea es un Starbucks. Pues. Y pido, pido, pido caramel, caramel frappuccino porque no sé pedir lo que pido siempre en Starbucks. Hoy sí va a ser día de contarles todo lo que hago porque mañana nos vamos. Y tú tienes cara de perro todo el día, aunque te vistes de niña bonita y tal. No mames, a ver, a ver, a ver tú, güey. Con mi face, mira. Vamos a hacer un Starbucks. Y yo, pues, tú volviendo. ¡Guau! 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 Me hizo eso en la cara y yo le picoteé la nariz. No, me fue así. Lo que más me gusta de todo esto es ver a Brianda toda manchada. Brianda. ¡Ven esto! ¡Ven esto! ¡Mira, Bri! ¡Ven! ¡Ven! En la nariz. A mí se me hace que te hace falta un delineado. En la nariz. En la nariz. Sin embargo, algo que también estuvo llamando la atención es que en el buscador de TikTok aparece Dome Lipa y Max Valenzuela. Uy, ¿ustedes creen que tengan algo que ver en algún momento? Yo honestamente creo que no. Como que Max no es el tipo de Dome. Pero alguien que podría hacerlo es el Paelita, ya que estuvo celebrando el cumpleaños de su mamá. Y muchos estuvieron resaltando lo bueno y dulce que fue con su mamá. Y que Dome Lipa había dicho una vez que un chico que vale la pena es aquel que trata bien a su mamá. Y bueno, ahora vámonos con Nicol Figueroa y Augusto Jiménez, ya que como sabemos están a la espera de su bebé. Pero al parecer ella no ha estado muy bien, ya que nos dijo, Me tomo el día o me esfuerzo a levantarme y hacer algo. Me desespera querer hacer algo, pero no tener suficiente energía. Ya saben cómo soy, siempre ando de arriba para abajo. Y también nos estuvo contando cómo su mamá se asustó mucho porque pensó que ella había roto fuente de verdad. Y hasta estuvo llorando. Y yo dije, ¿y cómo me voy a ahorita? ¿y cómo ando? ¿y cómo ando? En mi cabeza, en dos segundos. Ah, ¿por qué se despeja? ¿te costó mamá? Sorry. Y atrás tenía acelerado mi corazón. Y yo le dije, no, no, no. Ya me empezó a llorar. Ah, sí, vos. Y es que al parecer Nicole ya tendrá a su bebé. Ya que nos dijo que ya no aguanta la pancita, que está muy pesada. Uy, la verdad es que se le nota que está bastante grande. Y bueno, ahora vámonos con Ignacia Antonia. Ya que nos dijo que tuvo náuseas. Tengo fajitas. Yo siempre lo como una. Y él me comió una y media. Y ahora quiero vomitar. Eso no es justo. Mi cuerpo debería tolerar media fajita más. Pero no, no lo hace. Y también dijo, cuando dice que se quiere casar conmigo, puro bla bla. Y una fan le dijo, así son. Y ella le respondió todo mal. Y es que muchos dicen que ella ya se quiere casar con Kevlex. Uy, ¿será? Otros que andan muy bien en su relación son Polima y Month Pantoja. Ya que se los vio muy felices y dándose besos. Sin embargo, el ex de Month, Edwin, dijo. Valora lo que te doy. Porque por ahí dicen que no tengo corazón. Y es que muchos dicen que él todavía no la supera. Yo honestamente creo que ya la superó. Por otro lado, vámonos con el Rod Contreras. Ya que estuvo hablando de su ex amiga, Carol Castro. Y le preguntaron si Carol le gustaba. A lo que él dijo que se dieron unos cuantos besos y algo más. Veamos lo que dijo a continuación. Y bueno, hasta ahí concluyó el video de hoy. Así que mando muchos saluditos a mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!